Este video es auspiciado por un trabajo muy simple ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver las fiestas más extremas y raras que jamás hayas visto en toda tu vida Porque me han enviado unas imágenes exclusivas de un culto de monjas Sí, un culto de monjas es lo más raro del planeta Y estas monjas paran metiendo terror todos los fines de semana Pero antes de empezar, considera hacerte miembro del canal Porque es la única manera que puedas seguir haciendo videos de What The Fact Show Que tanto te gustan todos los domingos Porque los videos ya no se monetizan Y por eso ando pidiendo limosno a todos los días en Twitch ¡Perdón! Ahora sí, púñale play a esas malditas monjas ¡Gracias! 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 ahí esas terribles monjas fumando su crack cocaine. No sabía que se divertían tanto en el Vaticano. Y no, esto no es fake. Mira cómo arman esos porros como si fuera obra del señor. Y seguramente estás escandalizado, pero no, no la juzguen. Ellas también tienen derecho a divertirse después de predicar la palabra del señor. Además no le están haciendo daño a nadie. Mira esas coreografías, parece la Macarena. Diversión sana y divina. Y no chicos, no sé de dónde salió este video, pero claramente es el culto más raro que vas a encontrar en el planeta, donde encuentras a cientos de mujeres predicando la palabra de un señor, drogándose y bailando como si fuera un rey. ¿Quién es la mascota, el venado drogadicto? Te dije que íbamos a ver las fiestas más locas de todo el planeta. Y si hablamos de fiestas locas, tenemos que hablar de los gatos. Sí, los gatos también se drogan y se divierten. Solo mira. What the fucking fuck? Tremendos gatos drogadictos con razón no dejan de gritar toda la noche. Mira esas pupilas dilatadas. Mira esos pasos de baile. Y esas peleas. Estos son peor que los raves en Europa. Nada de esto tiene sentido. Primero unas monjas drogadictas y ahora unos gatos drogadictos que se divierten toda la noche. Nosotros estamos acostumbrados a otras cosas. Solo estamos acostumbrados a ver borrachos. What the fuck? ¿Cuánto tienes que haber tomado para pensar que una caja de Malboro es un iPhone 14? Recapacita, amiga. Yo te recomiendo que te tomes un tiempo de meditación y que te vayas de retiro con estas monjas. Sí, eso te va a ayudar. Ahora veamos como los rusos, sí, los rusos celebran las fiestas. Así es muchachos, ha regresado nuestro amigo Putin. Aquí está. Y es el cumpleaños de no sé quién, pero tú sabes que en Soviet Russia the parties are good, my friend. ¿Qué carajo? ¿Por qué Putin sigue caminando con el pastel en la cabeza? ¿Y por qué carajo lo tira al piso? ¡No tiene sentido! Y no tiene sentido tratar de explicar a estos rusos porque todo lo que hacen en verdad no tiene sentido. Son como unos alienígenas, son todos raros, además que son impredecibles. Como este video donde esta chica está caminando y de repente, ¡Oh my fucking God! Un rusos rompe el techo. ¿Qué diablos? ¿Estás fucking serio? Todavía se cae y se ríe. ¿De quién se estaba escapando? ¿De una tóxica? ¿Qué carajo les pasa? No se les puede entender. Es como si estuvieras chilling ahí en tu sala viendo un partido de fútbol y de repente, ¡Oh my fucking God! ¡Se cae el caca del techo! Pero qué carajo, míralo ahí todo chilling. Yo, what's up bitch? No los entiendo, solo aléjate de ellos. Porque nunca, ahí me refiero a que nunca sabes lo que va a pasar. Bueno chicos, hay una teoría en el internet donde dicen que los hombres de raza negra le tienen miedo a los hombres de raza blanca. Y sí, es totalmente estúpido esto. Pero me ha llegado un video donde ponen esta teoría a prueba. Así que vamos a ver y vamos a analizarla. What the fucking fuck? ¿Cómo te vas a asustar de este tipo? Parece esos trabajadores que te devuelven el dinero si no estás conforme con el producto. ¿Pero por qué le tiene tanto pavor? Claramente es un hombre amigable. Mira cómo trata de pegarle. Literal parece que ha visto un fantasma. ¿Acaso eso demuestra la teoría? ¿Cómo puedes desconfiar de esa cara? A no ser que sea la cara de tu tío raro que se mete a la ducha contigo cuando no estás viendo. Y no, este video no demuestra nada. Simplemente es un maldito filtro de TikTok. Y bueno, por la reacción de este tipo tienen una teoría muy sólida. Y solo puedo decir que los gringos están cada vez más raros. Tan raros como la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video, dame tu like, dame tu suscripción y dame tu dinero. No, perdón, dame tu membresía del canal que es la única manera de monetizar estos videos. Les agradezco mucho y pronto habrá novedades, se los prometo. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cómo va a terminar el mundo? ¡Oh yeah! Muchas gracias por este video de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox, todas mis redes sociales están acá abajo. Estamos en Twitch todos los días pidiendo limosna para pagar la hipoteca de este departamento, de este estudio. Así que por favor, pásate y nos vemos como siempre el próximo domingo en What The Fact Show. Bueno, si es que te haces miembro del canal. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.